El diseño que os voy a enseñar hoy es este, como podéis ver es bastante original por la zona esta que queda en relieve, hace como unos piquitos, por la otra parte únicamente es plano, por aquí es bastante normal, así que esto es muy vistoso para hacer cualquier tipo de prenda y la única dificultad que tiene es al realizar los puntos en relieve, así que es tan fácil como hacer dos filas e irlas repitiendo. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a tener que trabajar cadenetas múltiplos de 4. Voy a hacer 3 grupos. He hecho un total de 12 y siempre al final vamos a hacer una cadeneta más. Para empezar la fila número 1 voy a levantar 3 cadenetas que contarán como un punto alto y vamos a ir a trabajar en la sexta cadeneta, así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la sexta vamos a hacer punto alto, 2 cadenetas y en el mismo espacio punto alto. A continuación voy a contar 4 cadenetas, 1, 2, 3, aquí en la cuarta voy a repetir exactamente lo mismo. Punto alto, 2 cadenetas y punto alto. De nuevo, 1, 2, 3 y 4, aquí en la cuarta, punto alto, 2 cadenetas y otra vez punto alto. Y ya para finalizar voy a la última cadeneta donde voy a realizar un punto alto. Así he terminado la fila número 1, voy a empezar la fila número 2 haciendo 3 cadenetas, 1, 2 y 3 que van a contar como un punto alto y voy a ir a trabajar en esta V. Justamente en el primer punto alto voy a realizar un punto en relieve por detrás. Así que lo cojo así por detrás y ya tengo el punto en relieve. Ahora voy a ir a trabajar justamente dentro de la V y aquí voy a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadeneta y otra vez en el interior otros 3 puntos altos. 1, 2, 1, 2 y 3. A continuación me paso a trabajar a la siguiente V, perdón, voy a hacer un punto alto en relieve sobre el último punto alto de la V. Ahora ya sí, he terminado ese motivo y me voy a trabajar sobre la siguiente V. Y empezamos de nuevo haciendo lo mismo que acabamos de hacer, es decir, punto alto en relieve en el primer punto alto, así que lo cojo por detrás. Y ahora, espero que se pueda ver bien, y ahora aquí en la V, justamente en el interior, hacemos de nuevo los 3 puntos altos. 1, 2, 1, 2 y 3, una cadeneta y exactamente igual 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora para terminar este motivo, pues de nuevo, punto alto en relieve sobre el último punto alto que formaba la V. A continuación vamos a llegar a la última V y hacemos otra vez lo mismo. Cogemos punto en relieve por detrás del punto alto de la V. Ahora de nuevo vamos a ir a trabajar en el interior, aquí se nos cuesta un poquito porque la parte de atrás nos tira. Y aquí hacemos los 3 puntos altos. 2 y 3. De nuevo la cadeneta. Y ahora, otra vez, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. A continuación, para terminar con este motivo, vamos a hacer sobre el último punto alto de la V, el punto alto en relieve, cogiéndolo por detrás. Y ya para finalizar, haremos un punto alto en el último espacio. Y así hemos terminado las 2 filas. Vamos a empezar a repetir la fila número 1. Empezamos levantando 3 cadenetas. Y ahora, el punto alto para hacer la V lo vamos a hacer exactamente en el espacio de la cadeneta. Ahí vamos a hacer punto alto, 2 cadenetas, y en el mismo espacio, punto alto, y así tenemos la V. Nos vamos al siguiente espacio de cadeneta, y de nuevo, punto alto, 2 cadenetas, y punto alto. Y vamos al último motivo, en el espacio de cadeneta, punto alto, 2 cadenetas, y punto alto, y llegamos al último espacio, donde vamos a hacer un punto alto. Empezamos ahora de nuevo a repetir la fila número 2, y haremos exactamente lo mismo. 3 cadenetas, y comenzaremos a coger los puntos en relieve por detrás. Trabajamos en el interior de la V, haciendo los 3 puntos altos, 2, 2, 3, la cadeneta, y otra vez los 3 puntos altos, 1, 2, y 3, y de nuevo, el punto alto en relieve por detrás, para terminar con este motivo. En continuación, pues empezaré con el siguiente, cogiendo el punto alto en relieve por detrás, y todo el tiempo exactamente lo mismo. Y ya simplemente va a ser seguir repitiendo estas dos filas, para conseguir las dimensiones que necesites en tu proyecto. ¡Gracias!